En lo general, tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, por el Grupo Plural, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante, senador. Gracias. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios tiene como principal objetivo la responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo responsable, porque como sabemos, los estados y los municipios cada vez están más endeudados. Y la propuesta de hoy tiene como objetivo fijar un límite para que las comisiones de apertura de los créditos de las haciendas locales se limiten al punto 15 por ciento. Del monto a financiar. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 pesos que se pidan de préstamo, 15 centavos es el máximo para darlo como honorarios de los gastos y costos derivados de la contratación, que son los conceptos de comisiones de apertura, disposición de reestructuración, costos de contratación, de calificadoras, instrumentos derivados de garantías, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, en estos momentos muchos municipios y estados van a verse obligados a refinanciar y esta iniciativa que tiene un noble propósito en realidad les va a meter un obstáculo y les va a ser muy difícil el que puedan obtener créditos nuevos, que puedan tener dictámenes de calificadoras, que puedan tener condiciones para reestructurar sus créditos, porque en realidad el tope que se está poniendo es bajísimo. Hoy es de dos pesos con 50 centavos por cada 100 y aquí es bajarlo a 15 centavos por cada 100, están bajándolo un 96 por ciento el tope. Pero eso no es lo más grave, lo más grave es que nosotros no tenemos la facultad de hacerlo, nosotros no tenemos la facultad de establecer estos topes. El que lo tiene es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría lo hace actualmente a través del reglamento que establece estos límites y nosotros estamos aquí invadiendo facultades y competencias que no nos corresponden. Por eso creemos que esto es excesivo, de 2.5 pesos por cada 100 a 15 centavos les va a dificultar en vez de ayudar y además está siendo violatorio porque no tenemos facultades nosotros para aprobar estas disposiciones. Es la Secretaría de Hacienda la que tiene esta autorización y ya lo hace, lo hace actualmente, la que fijó el 2.5 pesos por cada 100, no fuimos nosotros. Es el reglamento que establece la Comisión de la Secretaría de Hacienda. Por estas razones no podemos acompañar el dictamen, antes bien llamamos a un análisis sereno y responsable de estas consecuencias que esta minuta puede ocasionar en la estabilidad financiera de los estados y municipios a los que pretendemos ayudar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias. Gracias. Gracias.